Hey que tal mis troopers, como están? Bueno antes de comenzar el video me gustaría darles un anuncio super rápido Acabamos de llegar a la meta de 300 suscriptores Y bueno quiero hacer un especial 300 suscriptores Que original Y bueno pensé en un especial de preguntas y respuestas Para yo que se de alguna manera hablar con ustedes Un poquito por así decirlo Así que bueno déjame tu pregunta en los comentarios de este video Comenta tu pregunta y seguramente va a salir en el próximo video Y bueno ya sin más preámbulos vamos con el video El día de hoy les traigo un video de terror Ni yo me la creo hermano Y dale con mi voz eh que ya está, ya está arreglada eh Ya fui con el arreglavoces a que mi voz no sonara como Darth Vader enfermo de laringitis Recuerdan cuando estaba de moda subir a Youtube videos sobre No juegues Minecraft a las 3 de la mañana No veas la tela a las 3 de la mañana No te grabes durmiendo a las 3 de la mañana No te jales el González a las 3 de la mañana Bueno ese lo haces de todas formas Resulta que hay una nueva canción llamada Dame tu cosita Si El mundo se está yendo a la mierda El punto es que hay gente que cree que esta canción es satánica Porque te da mensajes subliminales cuando la escuchas en reverso Así que bueno sin más dilación vamos a darle caña ¿Lo escucharon? ¿No? Está bien Vamos a repetir el video Lo vieron lo vieron Acabo de jugar con sus mentes Y eso prácticamente es lo que hacen todos los canales dedicados a esta canción Eh bueno este efecto se logra Es como una psicofonía ¿saben? Les explico rápidamente Cuando escuchas una psicofonía por si sola se escucha No se escucha ni un mojón Pero claro si le pones letritas abajo Eh Leyendo lo que se supone que tienes que escuchar Obviamente lo escuchas Porque eso te lo está indicando Es un efecto que no recuerdo como se llama Pero bueno eso es lo que utilizan ellos para ganar millones y millones de vistas Ok ya vimos que es directamente un mojón Vamos con la parte fuerte del video ¿Ves el video del baile? Dame tu cosita A las 3 am Te pueden suceder cosas muy extrañas en casa Lo que no logro entender es por qué a las 3 de la mañana ¿Por qué no 3 1? O 2 59 3 am en punto Si es que creo que es la hora cuando Satán regresa de echarse unos coctelitos E inicia a trabajar en la oficina Pues claro barbitas Obviamente no va a pasar nada Solamente vas a estar sentado Escuchando una horrible canción durante un tiempo prolongado A lo puro subnormal Y es que da igual si a las 3, a las 2, a las 5 am No va a pasar nada O puede pasar que te des cuenta Que lo que estás haciendo es un poco subnormal Y bueno ya después de esto Se tira más de 4 minutos de video esperando que a que pase Claro como todo el mundo Tú puedes escuchar el himno nacional de Estados Unidos Y te llena de patriotismo Pero si lo escuchas al revés Aparece el fucking Abraham Lincoln Y comienza a estrangularte Mientras te pone a que escuches movimiento naranja Y que no es broma eh Nooooo ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Se acaban de apagar solo las luces Pero vamos barbitas Eso de que se van las luces Lo pusiste tú Vamos hermano Nadie es tan subnormal Bueno tal vez encepto Afuera ¿Qué coño? ¿Qué coño dice ahí? Dice Frank tío Es tu sangre Wow Que miedo Vamos hermano Eso del espejo te aseguro que es ketchup O algún labial de tu novia Ahora dime Si fuera sangre de verdad ¿Te animarías a tocarla? Y prácticamente todo lo demás del video Se trata de él Se trata de él Viendo las cosas raras que suceden en su casa Vas a ver a su novia Luego abre la puerta Y ve que no hay nadie afuera O sea What the fuck Y bueno pues nada más Quería subirles un video bastante corto Yo sé que es bastante corto Pero bueno Ya no había subido video la semana pasada Y no he comido No he comido hermanos No he comido nada No pero ya en serio Bueno Voy a tratar de subir video más seguido Dos videos por semana Es lo que yo trato de Lo que quiero tratar de subir Y este fue el video Si te gustó dale a like Y si no También dale a like Es gratis Suscríbete Y bueno Puedes ver los demás videos Que te voy a dejar al final En la pantalla de anotaciones ¿Eh? Hermano Y bueno Ya sabes Comenta tu pregunta Y probablemente Yo la voy a responder Que probablemente Yo la voy a responder El próximo video Y bueno Dilan afuera Ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!